Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el Magnus. Este contenido en sí no es algo espectacular. Como siempre digo, no está nada mal. La verdad que yo la pasé bien realizando allí las misiones principales del Magnus. Más que todo me gustó lo que es la cinemática del final. La cinemática de Goyen, del guerrero, me gustó bastante ya que no fue una cinemática como mayormente estamos acostumbrados, sino que la cinemática fue como una historieta, por así decirlo. Afortunadamente no sufrí ningún bug. Sé que a varios allí les ha sucedido, por ejemplo realizando algún puzzle o realizando algunas misiones y tuvieron que reiniciar para poder recién completar dicha misión o dicho puzzle. Ahora, en sí, los puzzles no son tan complicados. Solamente es allí de leer un poco para poder guiarse y de esa manera van a poder completar rápidamente cualquier puzzle. Eso sí, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace poco explicando cómo se realizan todos los puzzles para que puedas allí completar rápidamente todo el Magnus. Así que si deseas, puedas revisar ese video. Ahora gente, el Magnus es un contenido que lo podemos hacer todos, o sea, los jugadores veteranos y los jugadores nuevos. Lo que tenemos que hacer para poder iniciar la cadena de misiones del Magnus es haber completado las misiones principales de la zona de balenos. O si no, haber completado la misión memorándum de Pukar número 1, que es sobre las misiones simplificadas que podemos hacer con un personaje de temporada. O si no, haber completado una misión de la región de nieve llamada Más Allá de la Puerta de Arjeli. Pero bueno gente, para poder realizar todas las misiones del Magnus, lo más recomendable es haber completado todas las misiones de la región de balenos, de Serendia y de Calphion. O haber completado todas las misiones simplificadas. Por cierto gente, dentro del Magnus vamos a poder usar solamente un equipo especial. Cuando estemos fuera, vamos a aparecer ya con nuestro equipo normal. No se preocupen que ese equipo especial del Magnus lo van a poder conseguir cuando estén realizando una de las primeras misiones. Ahora, cuando estemos realizando las misiones principales del Magnus, vamos a ir desbloqueando poco a poco los portales de los pozos que se encuentran cerca de las ciudades principales para poder teletransportarnos rápidamente. Si abrimos el mapa, como pueden ver, cerca de la ciudad de Belia tenemos aquí un pozo que está en el rancho de Bartali. En Heidel, aquí en plantío de Moretti, tenemos también otro pozo. En Altinova, también aquí tenemos otro pozo que está cerca del nodo de la puerta. Entonces, cerca de cada ciudad principal, vamos a poder encontrar un pozo para poder teletransportarnos y llegar rápidamente. Eso sí, para poder usar los portales, para poder teletransportarnos a los pozos, vamos a tener que gastar una cierta cantidad de monedas de plata. Esto va a depender de la ubicación de los pozos, de la ubicación de entrada y salida, o sea, de la distancia. Si la distancia es muy larga, entonces vamos a gastar más dinero. Y si la distancia es corta, obviamente vamos a gastar menos dinero. No se preocupen que lo máximo, lo más caro, sería 14.800.000. Por ejemplo, si usamos el pozo que se encuentra cerca de Grana y queremos ir a Valencia, entonces vamos a gastar 14.800.000. En mi caso, yo me he metido en el pozo que está cerca de Belia. Y si quiero ir hacia el pozo que se encuentra cerca de Calphion, entonces tengo que pagar 3.600.000. También, gente, cuando estemos a punto de completar todas las misiones principales del Magnus, vamos a poder conseguir una caja llamada Regalo de Yuhu. Dentro de ese regalo, vamos a poder escoger un equipo de jefe en Pen. Ya sea un Jihad, un Grifo, una Jevetate, una Nariz en Roja, etc. Ese equipo de jefe, lamentablemente, no lo podemos vender en el mercado, pero sí podemos meterle Cafras. Por ejemplo, si le metemos 10 niveles de Cafras al Yelmo Jihad o Grifo, vamos a poder convertirlo después en un Yelmo Labresca. De igual manera, sería si le metemos Cafras a la Armadura Jevetate o a la Armadura Nariz en Roja. Vamos a poder conseguir después la Armadura Dios Muerto. Ok, gente, entonces, si todavía no has realizado las misiones del Magnus, trata de hacerlas para que te puedas llevar un equipo de jefe en Pen. Además, cuando ya completemos todas las misiones del Magnus, vamos a poder conseguir como recompensa un libro secreto Legado del Abismo. Ese libro, al usarlo, nos va a dar una nueva habilidad, que sería una habilidad del Abismo. Esa habilidad la podemos encontrar en lo que es Arma Principal. En mi caso, para mi guerrero, sería esta habilidad, Tajada Penetrante. Lamentablemente, esta habilidad no tiene superarmadura, pero bueno, de igual manera, se puede cambiar con otras habilidades, así que no está nada mal. Eso sí, para que puedan conseguir la habilidad del Abismo con otro personaje, ya no tienen que realizar todas las misiones del Magnus, sino que simplemente tienen que hablar con el Espíritu Negro y les va a aparecer una misión llamada Magnus, el despertar del Abismo. Aceptan la misión y van a conseguir automáticamente lo que es el libro secreto para que puedan usarlo con ese personaje y puedan obtener rápidamente la habilidad del Abismo. Y bueno gente, ya para terminar, para que el video ya no se haga tan largo, cuando estemos realizando las misiones principales del Magnus, vamos a ir ganando varias recompensas, como por ejemplo, Memorias del Artesano, Pergaminos de Incremento de Dropeo, un Consejo de 120 Fallos, un Paquete de Valor de 15 Días, 500 Piedras Cron, entre otras cosas más. Además, cuando completemos todas las misiones, vamos a poder usar una función que está bastante OP, que sería la Interconexión de los Almacenes. Por ejemplo, yo me encuentro aquí en la ciudad de Belia, pero en el almacén de Heidel tengo varias piedras negras de armas y armaduras que quiero colocarlas rápidamente aquí en el almacén de Belia. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente venir aquí con el NPC del almacén, me voy a Serendia, selecciono Ciudad de Heidel, coloco las piedras negras de armas y armaduras a mi inventario, y luego las coloco aquí en el almacén de Belia. ¿Ok, gente? Entonces, de esta manera podemos pasar rápidamente algunos ítems a cualquier almacén. También, por ejemplo, si estamos grindeando en Centauros y queremos guardar la basurita en el almacén, lo que podemos hacer es simplemente llamar a una mate de almacén y podemos guardar la basurita en cualquier almacén. En el almacén de Belia, de Heidel, de Calphion, del pueblo de Glish, de Tarif, de Altinova, en cualquiera. Como les digo, esto la verdad está bastante, bastante OP, nos ayuda muchísimo. Así que, si todavía no has realizado las misiones del Magnus, trata allí de hacerlas rápidamente para que puedas obtener esta función. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y bueno, gente, ¿a ustedes qué les pareció el Magnus? O como algunos les dicen, el Bugnus. Por mi parte, la pasé muy bien, ya que afortunadamente, como les dije al principio, no sufrí ningún bug a la hora de realizar las misiones, ni tampoco los puzles. Así que, por esa parte, genial. Pero bueno, ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau, chau.